Estamos compartiendo el día de hoy, es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Tenemos información importante que compartirles sobre su diagnóstico, sobre el tratamiento, sobre todo, qué es lo que se está utilizando para combatir este tipo de enfermedad y las causas sobre ello. Nos están acompañando en el estudio Mayela Benavides, ella es fundadora y presidenta por Grace y también el doctor José Manuel de la Fuente Aguayo, especialista en diagnóstico clínico sobre este padecimiento y más. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, Rosalinda, buenos días. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por recibirnos. Bien, ahora Maye, gracias por estar aquí, bienvenida, como estamos dando a conocer. Maye, tú pues tienes mucha experiencia también en este tema, como hemos estado compartiendo sobre el caso de tu niña Grace, Grace Elizalde, que tiene el diagnóstico, pues es algo diferente, pero es similar a lo del esclerosis múltiple. Bueno, sí, sí, es diferente. Grace tiene síndrome de león de Astout, que es un tipo de epilepsia farmacoresistente. Ella tiene aproximadamente ocho años y medio tomando el cannabidiol y sus crisis se han reducido considerablemente en frecuencia y en intensidad. Antes presentaba 400 episodios diarios, ahora han reducido en un 80%. Aunado acá ha mejorado cognitivamente, su sueño también se ha mejorado, la alimentación, su sistema inmunológico se ha visto también más fortalecido. Entonces, la verdad es que hemos visto muchos beneficios con lo del cannabidiol. Muy bien, ahora doctor, gracias también por acompañarnos. José Manuel de la Fuente, usted especialista como diagnóstico clínico. La importancia del diagnóstico clínico, sobre todo, ¿por qué se tiene que hacer con los pacientes? La oportunidad es valiosísima. El hacer definitivamente un diagnóstico temprano es lo mejor que le puede pasar a un paciente. Hoy que se celebra el Día Mundial de Descursos Múltiples, pues es uno de los casos más difíciles de tratar, al igual que lo que estaba platicando con Grace. A mí me tocó desde el inicio estar con ellos y hemos sido promotores del cannabidiol, ¿verdad? Y hemos visto resultados bastante importantes. Muy bien, ahora usted podría decirnos que el cannabidiol es una fuente importante para combatir este tipo de enfermedad. Sí, la esclerosis fue documentada, documentada realmente por allá por el año 1420, alguna cosa así, y definitivamente pues con elementos mínimos, pero se documentaron los síntomas y posteriormente, entre los 1850 por ahí, ya el doctor Charcot ya pudo hacer la comprobación de qué se trataba, ¿verdad? Es una desmielinización de las fibras nerviosas y múltiple, por eso es su nombre, y va afectando diferentes partes, a algunas personas puede afectar la vista, luego, luego, la habla, y tenemos la desgracia de que al principio cuando va creciendo, viene un primer ataque de esclerosis con algunos síntomas de inmovilidad, y casualmente pasan y a veces no son detectados. Si se detectan en ese momento, vamos bastante de gane y en beneficio del paciente, que generalmente los tratamientos siguen siendo muy básicos, siguen siendo muy relativamente benéficos. Nos tocó coincidir con el asunto de Grace, pensábamos que era el cannabidiol solamente para personas de epilepsia, pero nos dimos cuenta inmediatamente que cubría una serie de aspectos, principalmente los de origen autoinmune, como viene siendo el caso de la esclerosis múltiple. Empezamos a incursionar, empezaron a llegar pacientes, oiga, me servirá para esto, me servirá para lo otro. Bueno, apoyados con los médicos científicos de Estados Unidos que nos dieron la oportunidad de abrir sus expedientes, que ya tenían, definitivamente empezamos con el uso del cannabidiol, y aunque no todos los casos son de éxito, porque es una enfermedad sumamente incapacitante. De hecho, la estadística nacional no hay arriba de unos 20 o 30 mil casos, sin embargo, absorben toda la atención de la familia un caso de estos, porque el paciente está totalmente incapacitado, invalidado y sin posibilidades de tratamiento. Hemos visto que el factor inmunológico, el CBD o cannabidiol lo cubre bastante bien, pero no es medicamento de emergencia. Puede ser más de emergencia algún dolor, algún otro tipo de cosas, pero para las cuestiones inmunológicas no es de emergencia, nos tardamos un poquito, pero definitivamente el diagnóstico oportuno le da la posibilidad al paciente de cuando menos detener su proceso. Tenemos algunos casos de tratados, Hay un joven de 50 años hoy que se le detectó muy a tiempo su esclerosis y se ha mantenido tomando el cannabidiol religiosamente, de manera que ha detenido su proceso por una cantidad de unos, puedes decir, antes de la pandemia, entonces ya unos 6 años, 7 años. Muy bien. Ahora, Maye, tú como fundadora y presidenta por Grace, ¿cómo ha sido ese beneficio para las personas que tienen esclerosis múltiple, los niños, los hijos de estas personas, claro, también, con el uso del CBD, el cannabidiol? Ok, bueno, me gustaría primero puntualizar sobre qué es el cannabidiol, para quienes no conocen este término. El cannabidiol o CBD es uno de los más de 100 componentes que tiene la cannabis, tiene amplio potencial terapéutico, no es psicotrópico, no genera adicción, no es un medicamento, al contrario, es un suplemento y funge como auxiliar en el tratamiento de diversos padecimientos como epilepsia, como cáncer, esclerosis múltiple, dolor neuropático, trastorno al espectro autista, entre otros. Y muy específicamente en el caso de pacientes con esclerosis múltiple, que como mencionaba el doctor José Manuel, tienen un tratamiento farmacológico bastante amplio, basado por ejemplo en los corticoides, ¿verdad doctor? Como la metiple disolona. El CBD juega un rol muy importante, porque les ayuda en la disminución de los espasmos físicos, porque tienen muchos espasmos a nivel del cuerpo, tienen mucha espasticidad, entonces es antiinflamatorio, les disminuye el dolor, les puede ayudar a regular el sueño, en algunos pacientes que también incluso toman medicamentos antidepresivos, el CBD también les puede ayudar en ese sentido, más como en cuestión emocional, y básicamente es en ese tipo de situaciones en las que el CBD pudiera ayudarles a este tipo de pacientes. Sobre los casos, por ejemplo, de convulsiones, como lo vivió Grace y seguramente otros casos, esto reduce, ¿no? Con el uso del CBD. Disminuyen, es correcto. O sea, hay pacientes que a lo mejor logran controlarse en su totalidad, ahora sí que depende del paciente, hay quienes se logran controlar en un cierto porcentaje, como en el caso de Grace, que está en un 80% más o menos, pero la verdad es que no se comparan las crisis que presenta hoy a las que presentaba hace ocho años y medio. Doctor, ahora, causas de la esclerosis múltiple, ¿qué factores es lo que denomina esta enfermedad? ¿Existen o por qué se dan? De 1.400 para acá, seguimos casi en las mismas. Desde cada época, los investigadores le han adjudicado a ciertos factores, hay una incidencia, una posible incidencia, por causas genéticas, que fuera hereditario. Sin embargo, hay muy pocos casos, y de esos casos yo no conozco alguno que me diga, mi papá, mi tío, alguien lo tomó, ¿no? Y se le ha atribuido a virus, pero más bien esos virus han llegado a tener alguna incapacidad en algunas personas, pero no totalmente parecida a la esclerosis. Sería el virus del Epstein-Barr, que viene siendo el de la monoclosis infecciosa. Algunos otros, hay mil, mil factores que dicen, y sin embargo, en los casos que tenemos aquí en México, no coinciden con ningún tipo de factor externo, como infeccioso, como lo que sea, ¿verdad? Más bien como autoinmunitario, o sea, una baja defensa a algo, que es fecha que todavía no, no logramos destrabar. La esclerosis múltiple no se cura, ¿se trata, por ejemplo, con el CBD? Sí, se trata, y se trata con mucho éxito, como el caso que les mencioné hace ratito. Por eso, definitivamente, el CBD alarga los periodos que quedan en remisión un tiempo más largo, y cuando los pescamos, a veces desgraciadamente, ya tienen algunas secuelas, ya tienen algunos daños, y no nos permite regresarlos, más que con rehabilitación. Sin embargo, pues el que no avance, ya es una ganancia importante. A falta de medicamentos, que realmente son corticoides en general. Ahora, May, con el uso del CBD, que hemos visto notable mejoría con los casos que nos has compartido, ¿este tratamiento es de por vida? Por lo general, sí. O sea, ahora sí que es bajo supervisión de su médico, aunque sea un suplemento alimenticio, por lo general siempre los médicos le dan ahí un seguimiento, porque es un tratamiento coadyuvante. O sea, el paciente lleva un tratamiento farmacológico, más rehabilitación, más otro tipo de terapias, entonces el CBD es un tratamiento coadyuvante. Como es un suplemento, no tiene ningún efecto secundario negativo, entonces se puede utilizar de por vida. Y menciona también al auditorio y al público que el CBD es legal, vaya, mucha gente aún con este tabú, sigue en cuanto al tipo de ignorancia relacionado que tiene, que es adicto como a la marihuana, no es así. Hay que compartir que CBD tiene el tetrohidocannabidiol. No, cannabidiol. Cannabidiol es CBD puro, no genera adicción, no es psicotrópico, no es un medicamento, es un suplemento que ayuda en diversos padecimientos. Y bueno, nosotros como asociación, lo que estamos buscando y lo que estamos haciendo es eliminar el estigma precisamente a través de este tipo de charlas con especialistas que ya tienen seguimiento con sus pacientes con el CBD y facilitar sobre todo el acceso a los pacientes que quieren ofrecerle este tipo de tratamientos coadyuvantes a los que tienen algún padecimiento para que puedan tener una mejor calidad de vida. No se necesita receta médica para tener el carácter. Porque es un suplemento. Porque es un suplemento, así es. Muy bien. Ahora, doctor, sobre más de este padecimiento, lo que es la esclerosis múltiple, ya nos está diciendo que el diagnóstico es sumamente importante, todo para el tratamiento. Sí. En las épocas de... cuando se descubre exactamente que hay puntos de esclerosis y se descubrieron en autopsias, prácticamente el doctor Charcot, que al doctor Charcot tal vez no lo ubiquen, pero fue maestro de Freud, para que se den unidad más o menos de que estamos hablando de la época, ¿no? Él tuvo la oportunidad de, con pacientes que tenían estos patrones de sintomatología, tuvo la oportunidad de extraer los restos y los cerebros y encontró efectivamente que había muchos puntos de donde se colapsaban las terminaciones nerviosas y de esa manera, dependiendo de dónde estuvieran, eran los síntomas que causaban. Por eso no es una enfermedad exacta, por eso no le pasa lo mismo a cada paciente, por eso como alguna infección que da temperatura, que da dolor, que da X, ¿no? Aquí no, aquí definitivamente cada paciente puede reaccionar distinto, por eso no es fácil, sobre todo en las primeras etapas que hace una remisión y el paciente cree que sería algún virus, alguna cosa pasajera y al ratito otra vez vuelve y cada vez va dejando más lesiones, ¿verdad? ¿Se nace con esta enfermedad? ¿Se desarrolla? Pues se desarrolla porque la persona es totalmente normal hasta los 20, 30 o 40 años y ya cuando pescamos a alguien de más de 40 años ya se nos hace muy extraño y nos vamos luego, luego a estudios más intensivos para tratar de no dejar la posibilidad, ninguna posibilidad abierta. Maya, también, pues al auditorio hacerles la invitación existe la Fundación por Grace. Así es, contamos con esta asociación que puede brindarles asesoría acerca de los beneficios que tiene el CBD y de mucha más información que quieran saber acerca de discapacidad, etcétera, se pueden acercar con nosotros a esta comunidad o a esta red de apoyo que hemos creado para todas las familias que buscan nuevos tratamientos para poderles brindar a sus familiares que tienen algún padecimiento y que tengan mayor bienestar. ¿Cuántas familias se han ayudado? Arriba de 500 más o menos. 500, ¿verdad? ¿Cuánto tiene la Fundación lo que tiene Grace? No, Grace va a cumplir nueve años y tenemos desde el 2016 que se fundó, febrero de 2016. Dar más contexto, Grace Elizaldi es la primera mexicana en tomar legalmente estas gotas de CBD de cannabidiol porque tiene pues tanto Grace, tanto Mayela como su mamá, mamá de Grace, así como Raúl Elizalde hicieron todo este procedimiento jurídico para que pudiera llegar el cannabidiol a nuestro país y que su hija pudiera tomar las primeras gotas. Así es. Muchísimas gracias tanto Mayela, Mayela Benavides fundadora y presidenta por Grace AC así como al doctor José Manuel de la Fuente Aguayo especialista en diagnóstico clínico que nos platicaron más sobre esta información de lo que es la esclerosis múltiple y también el uso del CBD. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con más después de este corte. Cada detalle de lo que sucede está en Gamavision Noticias. Continuamos.